Hola gente como están? Sean bienvenidos nuevamente al canal Yo sé que hace tiempo no nos vemos pero aquí les tengo un nuevo video Así que sin más, iniciamos Bueno y es que hace tiempo tengo este video pendiente Así que quería enseñarles algunas de las cositas Que compré en mi anterior viaje a Orlando Como pueden ver por aquí vamos a encontrar algunas cosas de ropa Y también algunas figuras La verdad es que en este viaje encontré cosas bastante vintage Muy de la era del renacimiento Disney y muy de los 90's Así que súper contento con mis figuras Y ya ustedes saben que para mí más que cosas son tesoros Disney Así que bueno voy a iniciar enseñándoles estas figuras Que la verdad son increíbles Más adelante en el video se las voy a enseñar ya a más detalle Para que las puedan ver Y este... Son una colección de la marca Beast Kingdom Así que la verdad es que bueno Son increíbles Y cuando hice mi pedido por eBay La verdad es que no me podía decidir por Cuál era la que me quería comprar Y al final terminé comprando prácticamente todas Ya ustedes saben que me gustan muchísimo los villanos Disney Así que no podían faltar en mi colección Y por supuesto alguna que otra figura De mis películas favoritas como lo son La Sirenita y La Bella y la Bestia Bueno y para mostrarles otra colección Tengo por aquí estas figuras de acción de Pocahontas Que la verdad este... bueno fue una historia bastante curiosa Porque mandé a pedir dos sets Este que trae a Pocahontas y a su papá Y el set que tiene a John Smith y a Radcliffe Pero al final cuando me hicieron el envío Me mandaron el de Cocoon con Nakoma Entonces pues fue bastante chistoso Porque al final la chica que me hizo la venta Pues me mandó el otro set completamente gratis Así que quedé con los tres sets de esta colección del año 1995 La verdad es que súper súper contento Y pues es una pieza... son piezas ininfaltables En mi colección de cosas Disney Vintage Porque la verdad es que son figuras bastante difíciles de encontrar Así que bueno, bastante contento con eso Y por aquí vamos a hacer un cambio en el video Y nos vamos a ir hasta Walt Disney World Para poder enseñarles un especial así muy muy rapidito De lo que son los pins acá en el Magic Kingdom En este momento estamos precisamente en Magic Kingdom Y quiero que vean a detalle algunos de los pins Que van a poder encontrar por acá Este por acá por ejemplo es muy parecido A una lonchera que me compré Metálica y precisamente tiene este diseño por la parte de afuera Este de acá le sale para $17.99 Así que bueno, la verdad está súper súper cool Y sobre todo súper vintage Por aquí tenemos otro de Walt Disney World Que tiene el castillo en la parte de adentro La mayoría de estos son como... Con cierta interacción O sea, se mueven o se abren o tienen algo específico Por acá por esta parte van a encontrar este de gárgolas Que no sé si recuerdan esa serie tan emblemática de los noventas Y ustedes, por ejemplo, este dice Silver Ustedes nada más vienen acá y se fijan en el precio Estos por ejemplo están en $11.99 Entonces hay algunos que ya tienen un precio determinado marcado Y hay otros que simplemente con el color Ustedes se fijan en cuál es la categoría de precio Y ahí van a poder ver el rango de precios que corresponden Por aquí tenemos estos de la colección, perdón, de Kingdom Hearts Que están bastante, bastante bonitos Vamos a ver por acá para que puedan ver Hay algunos de los países, Italia, China Bueno, estos principalmente basándolos en los lugares relacionados con Epcot Con todo lo que son los pabellones de Epcot Vamos a seguir viendo por acá Por aquí tenemos algunas ediciones completamente especiales Ya estos son sets que son un poquito más caros O más costosos que los pins ya por aparte Pero bueno, estos les incluyen Langer Y también les incluye prácticamente un set En el que van a poder encontrar alguno de estos pins Vean este de por acá, qué curioso De Piratas del Caribe Este está súper, súper cool Vamos a irnos por esta parte de por acá Que hay princesas y hay algunos de sus personajes De sus compañeros Entonces bueno, vamos a tener aquí a Aurora Por aquí tenemos a Ariel, a Bella Vean que hay diferentes presentaciones Este está bellísimo En el que viene Bella leyendo su libro Y bueno, este de por acá que lo tengo En el que viene Jasmine con Aladdin en su alfombra mágica Por aquí tenemos a Pocahontas, a Mulán, a Tiana También unos de Mérida Y este, bueno, por este lado nos vamos a encontrar Unos como más clásicos de Mr. Toad De Alicia en el País de las Maravillas Peter Pan, también por aquí el gato de Cheshire Blancanieves Estos que son bastante curiosos Son de la Bella y la Bestia Pero hay algunos que son como de ediciones especiales Y la verdad están bastante, bastante bonitos Tenemos por acá Jessica Rabbit Y como pueden ver por acá Este de Milo de Atlantis Y a Quasimodo del Jorobado de Notre Dame Por acá Simba Mufasa Timón y Pumba Bueno, estos que dicen Hakuna Matata Bueno, la verdad es que hay una variedad increíble Vean estos de Hércules que me encantan Están súper, súper, súper chivas Y bueno, por acá tenemos también otra selección Que son estas cajitas Que siempre les van a incluir dos pins En cada una de las cajas Yo voy a comprar una de estas cajas Para poder coleccionar algunos de los que están acá Que en realidad, pues, el de Pocahontas Y creo que el del Jorobado de Notre Dame Son los que más me llaman la atención También tienen por acá, aparte, estas cajitas Que son de estas figuras del 50 aniversario Y tienen un costo de 12,99 dólares Bueno, vean lo que me encontré Por acá tenemos esta colección misteriosa Mr. Pin Collection Que es como de los vitrales de La Bella y la Bestia Así que yo creo que Como buen fan de La Bella y la Bestia Voy a tener que coleccionarlos Y se llama, la colección se llama Windows of Love Y estos de por acá de Mickey Que son súper, súper vintage La verdad es que están súper bonitos Y también tienen un precio Perdón, de 17,99 dólares Estos de por acá son como banderines Del año 2023 Con toda esta colección Y bueno, vean por acá lo que me compré Vamos a pasar a la siguiente etapa del video Que va a ser el unboxing Y por acá Este, bueno, me vine a sentar acá afuera Para poder enseñarles cuál de los diseños Que tenemos por acá Vamos a encontrar La verdad es que son bastantes Y este, pues casi que O sea, es prácticamente difícil Que no le salgan algunos repetidos Pero bueno Vamos a ver cómo nos va Con este unboxing de Bings Disney Y este, pues casi que ¡Gracias! 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 Pues bueno, les cuento que ya después de tantos intentos Al final del viaje me terminé comprando otras cajas Para poder coleccionarlos todos Así que bueno, eso fue bastante, bastante complicado De coleccionarlos Pero bueno, al final lo logré Ya por acá quiero que vean Este, ya en mi casa Una de las colecciones que realmente Pues me ha encantado muchísimo De lo que son figuras Disney Así que quería mostrárselas Y son las de esta colección de Beast Kingdom Que quería que la vieran como más a detalle Porque de verdad que las figuras son bastante, bastante increíbles Y la verdad es que el grado de detalle que tienen Es bastante, bastante increíble Así que bueno, los voy a dejar aquí en el video Para que ustedes las aprecien Y nos vemos más adelante ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues por supuesto Si todavía no eres parte del multiverso Disney Te dejo por aquí mis redes sociales Para que nos sigas en Facebook, en Instagram Y por supuesto en nuestro canal de YouTube Suscríbete y sé parte de la magia Disney